Mucho gusto, ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero preguntarle, ¿Quién es su guía? Cuando viajamos por avión, vamos a miles de metros de altura, y no vemos nada porque todo está cubierto por un amplio manto de nubes. Entonces, de pronto, el piloto nos habla y nos dice que estamos a 50 kilómetros de nuestro punto de destino y que llegaremos allí exactamente a las 4 y 15 de la tarde. ¿Cómo sabe dónde estamos, y mucho menos, cuándo aterrizaremos en nuestra ciudad? La respuesta está en el equipo electrónico instalado en la parte frontal del avión. Aquello no es obra de la imaginación, sino auténtica dirección. El hombre precisa siempre de orientación y, para lograrlo, se sirve de mapas, brújulas y equipos electrónicos. Sin esas herramientas estaría perdido. Lo mismo que necesitamos en la guía física, también lo precisamos en la guía espiritual. Dios no se la provee. Como dijo el poeta, la Biblia es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella, el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. ¿De qué nos sirve una brújula o un GPS si no lo usamos? ¿De qué nos sirve la Biblia adornando las bibliotecas o sobre los atriles de nuestras casas en altares para atraer buena suerte, si no permitimos que ella nos guíe? El mundo va por el camino equivocado. Lo podemos ver en las desigualdades, los abortos, la degeneración sexual, la fractura familiar, en fin, la corrupción de todos los sectores de la sociedad. Este mundo es guiado por los intelectuales, por mentes avanzadas, por los racionalistas, los librepensadores, que detestan a Dios y lo ignoran. ¿Y cómo estamos? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Cada día será peor. El cataclismo mundial, no sólo en lo económico y ambiental, es inminente. La depravación moral impulsada y defendida por nuestros líderes políticos será peor. Ellos son los guías, quienes determinan hacia dónde debe marchar la sociedad. En Mateo 15, 14, Jesús dijo, Son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El guía que nos lleva a un destino perfecto y feliz es el Espíritu Santo por medio de la Biblia. Tengamos cuidado de pensar que vamos por la senda correcta cuando en verdad no. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12 Conozca más de la Biblia. Escuche en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57, 311-830-4162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!